Bienvenidos amigos a un nuevo video, esta vez ya como ven pues les voy a enseñar a como borrar caché de lo que vendría siendo su consola de Xbox One Esto cabe decir que si tu borras caché no se te va a borrar ni un juego ni nada de eso Al contrario creo que hasta te lo va a mejorar, no se, tiene que ver algo pero si no me equivoco solamente borras datos Así que creo que es hasta recomendable borrar el caché pero no todas las personas lo hacen y pues yo me incluyo Pero pues en fin, ustedes lo único que tienen que hacer es ponerse en inicio porque no se si tenga que ver si estas en un juego así Pero yo siempre lo he hecho desde inicio, la siguiente parte sería en el botón con la que lo enciendes con este Lo vas a dejar presionado como por 7 segundos, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Bueno me ganó por un segundo o la mitad de un segundo pero en fin Aquí, aquí pues es parte del monitor, no les va a aparecer eso Pero a mi ya se me apagó como ustedes vieron Yo lo que voy a continuar a hacer es, bueno ya dejé de pasar como unos 5 o 6 segundos Ustedes les recomiendo que lo dejen pasar como por unos 7 segundos y la vuelvan a prender En este caso no les va a contestar, ahí está ya Nada, no es cierto, si les va a contestar Aquí pues ya solamente está encendiendo lo que vendría siendo la consola Aquí solamente hay que esperar a que lo que vendría siendo cargue Ahí está, Xbox One Aquí ya solamente esperar que no se nos cargue Y por cierto, una disculpa por la mala calidad Pero es de que estoy grabando con un teléfono Y pues la verdad es de que no es como de que sea la mejor gama y nada de eso Ya me voy a comprar mi cámara, ya lo verán Es de que sí, sinceramente no estoy grabando con algo que no tiene muy buena calidad que digamos Pero pues en fin, aquí solamente hay que esperar a que nos cargue lo que vendría siendo la parte del Xbox Que nos tiene que abrir ya bien el inicio Aquí hay que esperar, no es como de que vaya a ser tan rápido que digamos esto Porque también a veces tarda Pero pues en fin, aquí ya solamente esperar Aquí ya está iniciando mi sesión Y aquí estamos Aquí ya solamente, como ven Aquí ya solamente hay que esperar a que nos cargue la parte de abajo Que es del inicio Aquí pues como ven a mí no se me borró absolutamente nada No se me borró nada de lo que vendría siendo la consola Solamente se borran los datos de algunas cosas Esto sí también se les va a pagar el mando Ya lo acabo de dar cuenta Pero pues en fin, no se les va a borrar nada Ustedes van a poder seguir teniendo sus juegos Y también creo que va a ser como más rápido y cosas así Pero pues bueno Creo que ya me enredé mucho en la explicación Creo que hasta aquí dejaré este video Una disculpa por la mala calidad Y nos vemos hasta el siguiente video